Me da la tala mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como haría en el mundo Sin brújula, sin dirección, que se deja viento Con mi flaco, la luna, me da la silencio en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, me da todas horas Como haría en el mundo, me da falta tú en esas horas Llegame en el mundo, dime en el paso, imagínate Imagínate que todo se lo vio, se lo ojo, con mi amor Llegame en el mundo, dime en el mundo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Y en ese lugar, mi amor, me da falta Y no me da falta, me da falta Llegame en el camino, me da falta Que tu me da falta, no sé, imaginándote Imagínate que todo se lo vio, se lo recuerda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!